Hoy se casó el huitlecochillé Con un hurraca famosa, la boda la celebraba La boda la celebraba, la boda la celebraba La boda la celebraba, la boda la ruborosa ¡Vamos a ver! ¡Huy bien, huy bien! ¡Esa la compañita! ¡Dale la chica un pa' güey! ¡Dale la chica un pa' güey! Con un hurraca famosa, la boda la celebraba La boda la celebraba, la boda la celebraba La boda la celebraba, la boda la celebraba ¡Huy bien, huy bien! ¡Huy bien, huy bien! ¡Vamos a Marietta! Y arriba de la boda el huitleco, la boda la celebraba ¡Vamos a Marietta! ¡Vamos a Marietta! ¡Vamos a Marietta! Escavando a piotas, escavando a piotas Echándose una gran gota Hoy se casó el muy tlatoche Con una raca famosa La boda se lebrá Ay, es por la alturosa La boda se lebrá Ay, es por la alturosa Ay, es por la alturosa